¿Qué dispongo? Déjame digerir. Ok. Ua-a-a-a. Ua-a-a-a. Necesito chequear un par de cosas antes de empezar con la canción. Adjunto manual en PDF. Aprende chino 1.1 minutos. Debería pasarte una canción. No puedes estudiar bien. He pillado este manual para dummies. Te lo paso. Puedes aprender algo de español. Ok. Por ejemplo, pregunta. Davis no existe en mandarín y aún así puede ser escrito. Luego, concluyo. Los símbolos pueden significar un concepto y pero por también un sonido. ¿No es eso? Davis tiene dos significados en mandarín. Dao-wei. David mandarín simplificado. ¿Qué demonios? Dao-wei. David mandarín menos simplificado. ¿Pero qué demonios? Estos dos significan tu nombre. Mandarín. Ok, son esos entonces, el simplificado y el menos simplificado pues. No. El entendimiento del chino significa un montón de significado. Todo significa lo mismo. Ya veo. Ok. Ta. Grande. Mandarín simplificado. ¿Tiene su propio significado? Sí. Wey. Guardia. Mandarín simplificado. También sí, y pues con todo. Te pondré una analogía. Yay. Una palabra no tiene demasiado significado. Quack. Quack. Se eliminó este mensaje. Me gusta eso. Ta. El mandarín simplificado, es como algo que es grande. Wey. Es pues como guardia pues. Un objeto grande. Ok. Wey. La palabra por ella misma no tiene demasiado sentido. El entendimiento en el chino no tiene mucho significado. Sí pues, capaz que un nombre personal no sea como para pues tomar para el mejor ejemplo. Me parto, me parto, hago, 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 hago. Pero puede formar palabras. Wey. Salud. Mandarín simplificado. ¿Cómo podría decir mejor pues, mujer hermosa? Baowui. Proteger el país. Mandarín menos simplificado. Wey. Esta palabra puede ser entendida como limpieza. Meili de niyen. Mujer hermosa. Mandarín poco simplificado. Baowui. Guójiá. Proteger el país. Simplificado. Esta palabra tiene sentido. Salud. Wey. Salud. El maquinillo dice, limpieza, salud, ok, puede ser. Sí. Baowui. Guójiá. Proteger el país. Maquinillo dice, meu, meu. La palabra puede ser usada en el cuerpo humano. Significa saludable. Estoy más perdido que patada de monja. Tengo que diseccionarlo en gachos más pequeños. Proteger el país. Proteger al país. Esas dos palabras significan lo mismo. Chino significan lo mismo. Ok, tengo que relajarme. No es poca la concupiscencia que siento con el cambio del chip, pero me pongo modo Fumachu, verás tú. ¿Cuántos caracteres tenemos en total? Hay como 18 plantillas que se pueden como desarrollar, qué sé yo. Y además, no tan rápido. En el PDF que te adjunto, dice que hay que además enlazar el sonido pues con la entonación, pues. Es difícil aprender bien chino. Enlazarlo pues con el símbolo. Me gustaría pues comprender un poco su funcionamiento, pues. Chungwenzi. May yige zi do yo ta de yi zi. Mandarín chino jamaico. Carácteres chinos. Cada palabra tiene su significado. Y además pueden tener más de un significado, pues además no. Es como que estás cantando cuando lo hablas, suena chachi. Sí. Gracias Peke. Te explicaré mi método. Ya lo tengo. Primero que todo, cogeré el carácter, su sonido y sus posibles significancias. Y luego después, el truco. Las dibujaré y las cantaré hasta en el almendruco. Si te veo, me olvido. Si me escribes, te recuerdo. Si te hago, me aprendes. Ahí tienes tu mini lección de español guau guau. Poder hablar las tres lenguas con más power, puede ser. Solo que tendré que solicitar paciencia. Tienes que verme como un niño de teta. En este área, que quede claro esto, perdón que me salto palabras con el teclado de alta velocidad. ¿Como qué cosa? Niño de teta. Ok. ¿Sabías que, en español, con mandarina, le decimos a las mandarinas? Ja 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 ja. No sabía. Pruébalas con yogur. Ok. Eh. Te enviaré alguna fotito mía conmigo intentando dibujar cantando esos símbolos chéveres. Puedes. Dame algo de tiempo, con un promedio de 15 palabras a la semana y 10 mil horas. Lo tengo. Fila. ¿Cómo fila? Yo qué sé, tú puedes preguntarme, donde no entiendas, puedes preguntarme. Gracias, dame una propinilla. Tú puedes decir tu problema. No problemo, todo bien. Te pediré ayuda con regularidad. Ok. Milady, tengo una pregunta táctica, para no darte demasiado la tabarra y tal. ¿Podrías valorar para mí, las traducciones que hace el maquinillo Google? Enlace Google de servicio de traducción simultánea y viceversa. Sin prisas, pero considero que tu opinión es de notable considerancia. Tú dijiste. Cuando tengas tiempo y tal, me dices cuánto, como de 1 a 10, puedo confiar en ello, basado en tus sabidurías. También te puedes comprar algún libro profesional. Tikian Cixie. Gracias por adelantado. Mandarín Pinyin. Afecta esto a tu vida. Yolian Xioji. Bella Dama. Mandarín Made in China. Ok. Sí, en buen modo hasta ahora. Tú trabajas 8 horas al día, ¿cuánto es tu salario al mes? LOL. Con los itineres incluidos, ponele que 10 horas al día. Quiero decir, comprar algo que necesitas afecta tu vida. Mi salario es suficiente, por tanto, que no necesito muchas cosas. Y dispongo de mis ahorrillos, en caso de eventual improvisto. Por supuesto que prefiero comprar un libro de verdad. Soy de la vieja escuela, pero también aprecio cualquier herramienta a mi alcance. Ok. Eso es genial. Te lo agradezco realmente. Gracias por tu ayuda en estos mis primeros pasos, en esta lengua milenaria. Una última pregunta por hoy. Adjunto fototype y mayong juegazo. ¿Crees que jugar a esto me ayudará? ¿Son esos caracteres chinos, o tan siquiera reales? ¿Qué cosa es esto? Mayong. Sí, alguna vez de mozo he jugado. En la máquina, con colegas, medio ciegos. Muy líder. ¿Tienen las fichas algún significado? Gracias por tu tiempo, Susu. Tengo que irme ya a descansar. Te deseo buenas noches. Guau, guau. Bonanit. Me voy a descansar también. Buenas noches. Fin del capítulo 3, capítulo 3.